Una llamada anónima llegó a este noticiero, denunciando que en la vivienda número 446 de la calle Sauce, del fraccionamiento sin acumulación norte, había muchos animales y como consecuencia emanaba malos olores. Sí que son muchos. ¿Qué tienen? Chivas, gallinas, pavos, nada más, puercos y patos y todos los perros y todo lo que dicen, no tengo nada. Eso no tengo nada. A nadie le molesta porque no andan en la calle, a nadie le molesta. Su propietaria nos comentó que esa queja ciudadana no era como se decía. Nos permitió entrar a su casa y lo único que encontramos fue un corral limpio, donde se concentraban varias chivas y dos pavos reales. Pero de ese lugar no se despedía ningún olor fétido. Pues este es el lugar en donde dicen que están los animalitos que huelen mal y que además la zona no es propicia para que ellos estén aquí, pero la verdad nos hemos dado cuenta que es todo lo contrario. Es un lugar en donde los tienen muy bien cuidados, les tienen mucho aseo y sobre todo pues no huele mal, como según es la denuncia que se tiene. Ante todo, pues aquí está el propio testimonio. Dentro de su casa ella nos mostró también que la limpieza es lo primero y que no hay tal cosa, ¿cómo? Para que se le critique de esa manera. Les barro, les limpio, les doy de comer y todo. Su alfalfa, su rastrojo molido, maíz y todo. ¿Y se cocine encerradito? Claro. ¿La gente de aquí se queja? ¿Por qué? Por sangre. ¿Qué dice lo que? Pues que todo le molesta, si son las plantas, las corta, todo, todo. Sí, ni de este carro se me lo coche. ¿Pero por qué? Porque le molesta, porque es el rey de la camioneta, porque se arrima, porque... Y tal vez el asunto no se caracterice por el olor, simplemente porque es una actitud desconcertada de algún vecino que solo reportó el caso para hacer molestar a la dueña de ese lugar. Con imágenes de Jesús Hernández Palinformativo, Jesús Peralta Medina.